Siguen hablando con Yacda Aquí estoy a mis amigas Ay, yo me siento más orgullosa cuando digo así a mis amigas Todos mujerones, Dios mío Les dejo una pregunta en el aire ¿Hay fundamento sólido para poder decir que está desacreditado el periodismo en nuestro país? Porque yo veo que así como hay mucha ansia Déjame meterme en la política para ver si saco lo mío Tú sabes que es una cultura condenada que existe El dame lo mío y el mucho en poco tiempo Ahora mismo la economía a nivel de los medios de comunicación Se sustenta mucho en el periodismo de opinión Y eso ha dejado que entre mucha gente Hay varios factores que contribuyen a eso Obviamente, yo pienso que negarle eso a la gente sería regatearle la verdad La gente lo percibe, se percata, lo sabe Creo que no es un buen negocio para un periodista Lo principal que tiene que tener un periodista es que la gente le pueda creer Pero hay gente que no le importa Si no le importa, eso no hay manera de convencerlo Para alguna gente el micrófono es como un punto de drogas Así como un narcotraficante coge un punto de drogas O lo establece, se pelea por su punto Este es mi punto y lo defiende Hay gente que entiende que disponer de un micrófono es como un punto Defender cosas que son indefendibles Aquí se paga por lo que se dice Y también se paga por lo que se calla El caso de la onza nos demostró hasta dónde nos puede llevar Un funcionario corrupto procurando silencio Está dispuesto a pagar Y tiene gente para que pague ¿Ustedes han intentado sobornarla? Hay muchas maneras quizás de intentar convencer Porque creo que con alguna gente se podrá hacer más crudo Te pueden llamar, hacerte una sugerencia Pero ustedes han atrevido Yo recuerdo recientemente por ejemplo Alguien llamaba y te puede parecer una cosa inocente Está el tema de los combustibles De si quieren vender combustibles junto con el gas O el gas con los combustibles Y me llamo alguien y me dice Mira, queremos que se hable de eso Y me manda por favor sus honorarios ¿Qué es eso? Pero eso suena bien No, pero eso pasa porque otra gente lo cobra Eso pasa por eso Pero para mí resulta inaceptable Llamarte a ti o llamarme a mí O llamarme a mí Implica generalizar lo que aparentemente es una situación de hecho O sea, hay tanta gente que cobra Que todo el mundo cobra Y eso estaba como algo súper legal Entonces le parece que está haciendo lo correcto Eso fue un poco más crudo A mí no me suele pasar con esa frecuencia Porque yo creo que la fila es muy largo donde se vende Y hay mucha gente ofertando palabras ¿Para qué tú vas a ir donde crees que vas a tener más inconvenientes? Pero también hay una palabra que es más cara que la otra Así también es Y hay una palabra que es más deseada que la otra A mí personalmente yo recuerdo Ustedes sí tienen identificado a las personas que hacen eso Es que no hay que ser técnico de la NASA, Yana Cuando tú ves lo que está diciendo una persona El sentido más modesto de los sentidos comunes Puede identificar con qué está asociado un discurso Pero quiero decir algo Pero aquí también la gente, Altagracia Tiende a sindicar al otro rápidamente El día que tú vas a decir una cosa positiva del gobierno De una vez dicen la suspicacia Ay, mira Y Máximo, es que hoy día los periodistas Están abiertamente identificados Primero el puerco no se rasca en Javilla Eso es lo primero Aquí todo el mundo tiene clara alguna cosa Segundo Yo no les regateo una acción correcta al gobierno ni a nadie Porque parte de ser periodista y de tener credibilidad Es garantizar que lo que tú dices es la verdad Y la verdad no importa de dónde venga Yo tampoco cuestionaría que un periodista tenga una conocida militancia política Es decir, si un periodista Yo creo que haga más sinceridad Que lo diga con transparencia, que se sepa El asunto es que no se sepa Que tú trates de trabajar Pero si se sabe que tienes una identidad Eres parte de un proyecto y eso se sabe Bueno, pues la gente lo sabe Y sabe y puede tomar una decisión Miren que tenemos aquí Cris lo sabe todo Entonces hoy día nos ha hecho un pequeño segmento Sobre lo que significa ser líder de opinión Y después me encantaría reaccionar a usted Vamos a ver Hablemos de opinión Muchos defienden el poder de ser un profesional del micrófono La realidad es que portar el aparato te da la primacía del que habla solo de cosas importantes Opinión Idea o concepto que se tiene de una persona o cosa Incorporando mi opinión en esta intervención Considero que últimamente no todo el que goza del poder público habla de cosas importantes Popularidad Aceptación y fama que tiene una persona o una cosa entre la mayoría de la gente Que muchos te conozcan no quiere decir que la gente confíe en ti O sea que tu opinión cale en el comportamiento de tu público Ser popular no te convierte en líder Líder Un líder es el individuo de un grupo que ejerce una mayor influencia en los demás La popularidad alcanza eficiencia cuando te conviertes en un líder de opinión Conociendo que tu opinión tiene poder sobre la gente Ser líder de opinión tendrá algo de malo ¿Cuál será el mayor reto? Díganme ustedes que son las expertas Bueno, hay una cosa que a veces yo siempre me lo pregunto Que uno tiene la posibilidad de tener frente a su micrófono Y hablar y llegar a unos criterios a formularse una opinión sobre un hecho Y podría estar asumiendo que la gente tiene que pensar como yo pienso porque yo lo pienso Pero supe, hasta condicionar conciencia señores Sí, pero a mí lo que me parece Una responsabilidad muy seria ¿Pero cuál es la responsabilidad y que me parece útil para la gente? Que tú le pongas en las manos los datos que le ayuden a tomar la decisión correcta Yo creo mucho en eso Que le ayude a decidir, que cuando la gente sepa Mira, esto fue lo que ocurrió con Odebrecht en este país Que se procure llegar hasta las últimas consecuencias Y en la medida de lo posible suministrar el dato que tengas La gente podrá tomar una decisión, cual sea Desde las cosas más sencillas como el clima En la mañana que usted le alerta Miren, hoy va a llover y usted sale con un paraguas Hasta lo más decisivo que está en juego la democracia misma O escoger el presidente que usted quiera Votar por quien usted quiera Porque los medios o los periodistas Se ocuparon de presentarle aquello Que ese que procuraba su voto No quería que usted supiera Yo creo que este año pasaron cosas Que cuando empezaba el año no la estábamos esperando O sea, este es un país que es paradigma de América En la movilización en contra de la corrupción Nosotros llegamos a un techo que esta semana se publica el barómetro de la América Y el barómetro dice el 83% de los dominicanos Cree que aquí hay altos niveles de corrupción Hasta el año antepasado Ese no era tema de agenda Empezó a ser el año pasado Pero ahora es el tema fundamental Pero además de que es el tema fundamental La ciudadanía entendió que ya no es solo verlo No es ver el juego desde la gradería Sino que hay que participar en el juego Y yo creo que esa es la diferencia Y eso comenzó en enero Con la marcha verde El día 22 de enero O sea, ¿quién se esperaba una movilización de esa naturaleza? Fue una verdadera sorpresa para todo el mundo Un movimiento que vino precedido del 4% Acuérdense que ahí fue cuando prendió la llama Pero el 4% era una lucha amable Sí, sí, es cierto El 4% era una lucha amable Porque era fácil defender el 4% La lucha contra la corrupción y la impunidad Implica tocar mucha gente Afectar muchos intereses Entonces, el país que despertó el 22 de enero El país que juntó a más de 200.000 el 16 de julio Es un país que no es el mismo del año pasado Ahora que hablas de lucha Y de tocar muchos intereses Desde sus plataformas Tienen que luchar mucho ustedes Con los intereses de los grupos económicos Que son propietarios de los medios Donde todos trabajamos Me lo responden cuando regresen Ay, yo quisiera que este programa como que durara Dios mío, esta mañana O mucho más con estas dos superpoderosas mujeres Nadie se mueva Ya regresamos Estas mujeres se han convertido en líderes de opinión ¡Gracias! ¡Gracias!